El rey de la red de la autoridad, a través del cofre, viene el clero con Felipe Montería Montano, Carlos Páez. El rey de la cristalina, con registro certificado de Occidente, 64 meses de edad y color a la zona. Digo de Recaredo y de la gloria, a través del cofre, su pueblo materno es cacique de las leyendas, criador y propietario, el rey de la cristalina, siempre del ingeniero Monterrito de Montería, y su montador, Juan Carlos Barra, número 2, rey de la cristalina. Gracias. 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 Gracias.